Todos cayendo desde el avión del Battle Royale Mentalizados para ganar Con un objetivo en la mente si acaso quieren regresar Cortando el paraca y cayendo en picado En busca de la cala espada a mi lado Si alguien me mata seré reanimado Por eso confío en todos mis soldados Hola, muy buenas a todos chicos Y están pasando en otro video más para el canal Con esta vaina se les acabaron los problemas A todos los jugadores de Warzone Bueno, quizás no todos En este video vamos a ver cómo liberar espacio Para Modern Warfare, para Warzone Para nuestra Play 4 en general Y es muy fácil liberar espacio Aunque a alguna gente le puede parecer difícil Y ya les digo por qué Recuerda, antes que nada, si eres nuevo Suscribirte y activar la campanita Para que estés entrado de todo lo que subo al canal Warzone ahora mismo está pesando Ya les digo cuánto aquí en información Está pesando, si esto carga 191,8 GB Para las personas que tienen Play 4 con 500 GB La primerita que salió como yo Aparte de que parece una turbina de avión Esto les puede parecer muy malo Porque no pueden tener prácticamente 3 juegos Porque ya se les acabó el espacio Yo literal, solo tengo el Modern Warfare y el GTA Y ya Y cuando quiero jugar otro juego Me toca poner a eliminarlo y descargar el otro Y no huevo, no Esos 191,8 GB son con todos los complementos instalados Acá lo están viendo Multiplayer Pack 2 Survival Pack Data Pack 1 Multiplayer Pack 3 Special Up 1 y 2 Multiplayer Pack normal Campaña 1 Campaña 2 Y Survival Pack Que no sé por qué tengo 2 Bueno, el caso es que ese es el peso total Para las personas que no los dejan jugar Multijugador Operaciones Especiales Campaña o cualquier otra cosa Por acá les dejo un video de cómo arreglar ese problema Bueno, en realidad son 3 Se los voy a dejar abajo en la descripción también Aquí arriba solamente les puedo dejar uno De cómo arreglar ese problema De que no me dejan entrar a multijugador De que no sé qué Y ahí lo pueden arreglar Pero para poder liberar espacio en Warzone y Modern Warfare Lo que tenemos que hacer es muy sencillo Entramos al juego normal de Warzone De Modern Warfare Ustedes pues verán desde dónde lo quieren hacer La gente que tiene Warzone Pues obviamente no lo puede hacer Esto quizás más que todo para la gente que tiene Modern Warfare Porque para la gente que tiene Warzone Pues solamente tiene Warzone Y ya, no pueden hacer más nada Bueno, no sé si les voy a dejar desinstalar cosas Pero creo que no Nos vamos a ir a opciones Acá en general O bueno, si lo tienen en inglés Pues es la misma vaina Nos vamos abajo Donde dice instalaciones Abajo en instalaciones Le vamos a dar ahí Y puede que les aparezca De una vez las instalaciones O puede que le aparezca como a mí Que dice no hay contenido Puede que aún no esté en venta O que no haya dejado de estarlo Este problema lo tiene mucha gente Que le pasa lo de multiplayer del pack 1 Que no lo deja entrar al multijugador Que no lo deja entrar a la campaña Que no lo deja entrar a operaciones especiales Este error les aparece a mucha gente Pero para solucionar esto Y para poder desinstalarlo Ya la gente que pues les sale de una vez Puede pararse acá en las instalaciones Y desinstalarlas Pero para la gente que aparece esto Igual que a mí Van a hacer lo siguiente Lo mismito que pasa Con las personas que no lo dejan entrar al multijugador Se van a crear una cuenta Dependiendo de donde sea su juego Por lo menos mi juego Yo lo compré en Colombia Es colombiano Es en físico Por cierto, acá está Y acá atrás salen como unas letras Bastante largas La verdad Pero dicen los países En donde está este juego Por ejemplo Colombia, Ecuador, Perú Bueno, etc Acá les va a salir absolutamente todo Por lo menos en mi caso En el juego de atrás Dice Ecuador Dice Colombia Dice Venezuela Dice Paraguay Uruguay, Argentina Países latinoamericanos Para esas personas Que tienen el juego en físico Y países latinoamericanos Se van a crear una cuenta En Estados Unidos Si tienen el juego atrás En letras china Se lo van a crear en china Si lo tienen en francés Se lo van a crear en francés La nueva cuenta Si lo tienen en Alemania Alemania Y si lo tienen en España Pues en España También se pueden crear una cuenta Desde su mismo país Por ejemplo Si en el país Atrás en la carátula Dice Colombia o Argentina Se pueden crear una cuenta De Colombia o Argentina Igual les va a funcionar Para la gente que tiene el juego en digital Si ustedes tienen el juego en español Créense una cuenta en España Y si lo tienen en inglés Créense una cuenta en Estados Unidos Aclaro esto Porque sé que a mucha gente le pasa Bueno cuando ya tengamos la cuenta Nos vamos a ir a cambiar usuario Y nos vamos a ir a la nueva cuenta Que acabamos de crear En mi caso estadounidense Porque yo tengo el juego En físico latinoamericano Cuando ya estemos en la cuenta Vamos a entrar a Warzone O al multijugador O a donde les quiera eliminar Por así decirlo Sirve cualquier cosa Vamos a entrar por ejemplo Al multijugador Acá le vamos a dar igual A la flechita Le vamos a dar general Lo vamos abajo a instalaciones Y acá ya nos van a aparecer Las instalaciones que tenemos Para poder eliminarlo O instalarlo Por ejemplo A mi me aparece acá Que no está instalado Pero como ya vieron Están todos instalados Eso es un error Acá les puede aparecer Los de la campaña Esto más que todo Para la gente que tiene el juego en digital Les puede aparecer los de la campaña Por ejemplo Este paquete de supervivencia Abajo nos sale una flechita Que dice desinstalar Que si le vamos a desinstalar Dice que si El juego se va a reiniciar Y que cuando terminemos Pues vamos a tener Un poco más de espacio Le damos a confirmar Y ya se desinstalará Por ejemplo las operaciones especiales Si tenemos el Modern Warfare Pero queremos jugar solo Warzone Que no creo que nadie lo quiera hacer Podemos desinstalarnos El Multiplayer Pack 2 Que es el paquete multijugador 2 El paquete multijugador 3 O el paquete de datos 1 Que también sirve para la campaña O también fácil Si lo quieren hacer más fácil Si no se quieren meter solamente a eso Aquí en el menú principal Desde la cuenta que se acaban de crear O desde su cuenta normal Si no les aparece ningún error Pueden pararse por ejemplo En campaña Y abajo dice desinstalar Yo lo voy a dar desinstalar Me dice recuperando instalaciones Y me pide que desinstale El paquete de datos 1 Así que nada chicos De esa manera podemos desinstalar Algunos paquetes Que no estemos utilizando Por ejemplo las operaciones especiales Que esa solo ocupa como 20 GB Pues podemos desinstalar esa Para poder instalar Yo que sé Más actualizaciones de Warzone Si no jugamos el multijugador La gente de Warzone Me imagino que les pasa lo mismo Porque para ustedes tener Warzone Necesitan tener todo el paquete como tal Entonces se pueden desinstalar Multijugador Por campaña Y les quedaría solamente El espacio libre para Warzone Así que nada chicos Espero que les haya gustado Que les haya servido Si es así Recuerda darle like Suscribirse Activa la campanita Para que estén enterados De todo lo que subo al canal Y nos vemos en la próxima ¡Suscríbete al canal!